Canta, danza, sem parar Sobri, desliz, como quise Soñar, vivir, como eu Pula, grita Não segure muito os instintos porque isto não é natural Sai do céu e fala algo, dá um lindo forte quando quira gritar É saudável, relaxante, recupera e faz bem na cabeça Por isso canta, danza, grita Vai em frente e entra em uma boa boca, me dá uma festa Não consorre, não domine, não mudele, tudo isso faz muito mal Deixe que a mente se relaxe, passa o que vai dar o coração Por isso canta, danza, grita Nascireprima, nascireprima, nascireprima Nascireprima, nascireprima, pode gritar Nascireprima, nascireprima, nascireprima Pensando que o passo vive decidido e com a estrutura como eu Canta, cansa, se infala Sobri, desvi, como dice Soña, vivi, como eu Pula, grita Chega de puño y se esconde Y vive ya la vida pra depós No pesimismo en su mundo Quiero un tempo cocinado A parte de dar Entra de cabeza no te soño Sólo así no se va a ser feliz Fulizu canta, danza, se infala Oh, oh, oh No sigue prima, no sigue prima, no sigue prima No sigue prima, no sigue prima Oh, chica No sigue prima, no sigue prima, no sigue prima No sigue prima, no sigue prima Oh, chica ¡No sigue prima! Yo te vi caminando sin destino por ahí Yo te vi llorar, escondiendo un costo para niñe notar Tuve mozado, onde foi, que alegría se perdeu Y o teu sorriso, aonde está Si você quiser se abre un falapra a mi Quero escuchar Quero ser Um amigo que está sempre em teu caminho E quem tem amigos nunca está sozinho De noite quero estar junto de ti Quero ser A ilusão que te acompanha a vida inteira A ilusão que será tu liberdadeira Amor Quero ser Quero estar junto de ti Quero ser A ilusão que será tu liberdadeira A ilusão que será tu liberdadeira O amor que será tu liberdade O amor que será tu liberdadeira O amor que será tu liberdade O amor que será tu liberdadeira 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 A ilusão que será tu liberdadeira Yo pensaba que estaba afim también Mi alma rey No tengo jeito de olhar Me molara su risco Mi alma rey Quanto más me buscaba Os locos ficaba Dejando el cuerpo sudo Na onda y en la onda No mi cabeza Você danza sin parar En cuanto rock y onda hasta el fin Por eso canto en la televisión Por eso canto en la televisión Por eso canto en la televisión Para que vos decís en mi Por eso canto en la televisión Por eso canto en la televisión Por eso canto en la televisión Para que vos decís en mi Por eso canto en la televisión Por eso canto en la televisión Por eso canto en la televisión Para que vos decís en mi Por eso da gente Vivo a mi amor tú, vivo por ahí Paso frente a tu casa, piso fundo para vosotros no olvides Faço tanta cosa para llamar atención El ruido incomoda que los vecinos ya no quieren me ver Sobre mi amor tú, se agarre en mí y usted va a gustar Sobre mi amor tú, yo voy a te mostrar que es chancelí, chancelí A velocidad yo quiero aumentar y con miedo en cada curva en la cintura Vivo a mi amor tú, yo voy a te mostrar que es chancelí, chancelí Sobre mi amor tú, sobre mi amor tú Sobre mi amor tú, se agarre en mí y usted va a gustar Sobre mi amor tú, se agarre en mí y usted va a gustar Sobre mi amor tú, se agarre en mí y usted va a gustar Sobre mi amor tú, se agarre en mí y usted va a gustar Sobre mi amor tú, se agarre en mí y usted va a gustar Sobre mi amor tú, se agarre en mí y usted va a gustar Sobre mi amor tú, se agarre en mí Sobre mi amor tú, se agarre en mí, tú va a gustar Aos señores pasa el virus, falo capital Acabó la gasolina de este avión Todo va bien, todo va bien Sin perder la calma, todo fica bien Poden aportar los cintos, paren de fumar Vamos ver si tengo suerte y puedo aterrizar Todo va bien, todo va bien Sin perder la calma, todo fica bien Todo va bien, todo va bien Sin perder la calma, todo fica bien Jogos de guerra, un video game de verdad Mis seis atómicos voando sobre a terra Computadores, leyes, radioactividad No adianta se esconder, se proteger E nem correr, já não dá tempo a mais Tudo vai bem, tudo vai bem Sem perder la calma, todo fica bien Tudo vai bem, tudo vai bem Sem perder la calma, todo fica bien Tudo vai bem, tudo vai bem Tudo vai bem, sem perder la calma, todo fica bien Viajando por clarita, quiero me mudar Jogos de guerra, un video game de verdad Jogos de guerra, un video game de verdad Mis seis atómicos voando sobre a terra Computadores, leyes, radioactividad No adianta se esconder, se proteger E nem correr, já não dá tempo a mais Tudo vai bem, tudo vai bem Sem perder la calma, todo fica bien Tudo fica bem, tudo fica bem Sem perder la calma, todo fica bem Não consigo prestar atenção ao laula Não soporto mais o professor Me destraio, fico olhando pro lado E o que faço sai todo errado Tão cansado de estudar, não consigo me ligar Mas é nada desde que te conheci Este amor é a coisa mais linda Que eu já senti Lá em casa dizem que eu tô estranho Meus colegas se afastam de mim Eu não posso falar, tenho medo Ninguém pode conhecer meu segredo Não consigo me esquecer Não só penso em você Desde agora em que eu te conheci Este amor é a coisa mais linda Que eu já senti Doce beijo Você me deu doce beijo Você me deu doce beijo Você e eu doce beijo Quero te amar Doce beijo Você me deu doce beijo Você me deu doce beijo Quero te amar Quero te amar Doce beijo Eu só quero ficar do teu lado E na hora de estudar Eu só faço me lembrar De este sonho é tão bonito que vivi Este amor é a coisa mais linda Que eu já senti Doce beijo Quero te amar Doce beijo Você me deu doce beijo Você e eu doce beijo Quero te amar Doce beijo Você me deu doce beijo Você e eu doce beijo ¡Gracias! 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 Los motores muertes en el asfalto, la carrera va a comenzar. Vino gente de muy lejos, hoy se corre la gran final. La bandera de salida puso un marquinduelo sin conclusión. La carrera comenzando, quiera Dios que gane mejor. ¡Indiana Polis! 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 Sé que si tú me haces feliz, resisto ahora, esquece todo y vuelve. Sé que si tú me haces feliz, sé que tú me haces feliz, sé que tú me haces feliz. Sé que si tú me haces feliz, sé que tú me haces feliz, sé que tú me haces feliz. No te haces feliz, sé que tú me haces feliz, sé que tú me haces feliz. Pega una garota, un soño, una guitarra Liga tu amor y no pari ni para pensar Perga un juicio, tenga más coraje Fase una viaje y cuando te ibas a parar Toque y sube espías, toque y sube espías y alegría Toque y sube espías, toque y sube espías y amor Toque y sube espías, toque y sube espías Así, todo va a mudar, un mundo muy bien Llega el intermedio, das una buquilla Pega esta alegría y si manda para algún lugar Llámate a tus amigos, peces alguna cosa De que será gola y en ahora quise casar Toque y sube espías, toque y sube espías y alegría Toque y sube espías, toque y sube espías y amor Toque y sube espías, toque y sube espías Así, todo va a mudar, un mundo es mucho mejor Troque sus filas 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 De alegría Troque sus filas Troque sus filas De amor Troque sus filas Troque sus filas Así, todo va a mudar, un mundo es mucho mejor Troque sus filas 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 Así, todo va a mudar, un mundo es mucho mejor Troque sus filas Troque sus filas De alegría Troque sus filas 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 Tentando conmigo Troque sus filas Justoso que yo quiero probar Quiero un poco Porque te quiva, quiero un poco Porque te quiva, quiero un poco Quiero un poco en mi corazón Como lucha leve y me corriendo bien fundo Corriendo más de mil kilómetros por segundo O meu pensamiento va atrás de você Quiero un poco A tu piel tiene un colorido perfeito E ese amor acaba escondiendo mi peito Se yo morrer demora un poco, mucho feliz Quiero un poco Porque te quiva, quiero un poco Porque te quiva, quiero un poco Quiero un poco en mi corazón Teo cuerpo tiene un sabor De sonho, de locura total Teo costume ya sea de cor Te amo cada vez Fica melhor Te tu vas a disfrutar Tu ando en mi corazón Ando sobre as lourdes Cuanto penso en te amar Teo magnéticos no ves No cuerpo dansar Porque te quiva, quiero un poco 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 Porque te quiva, quiero un poco